Después de enfrentar a México, la selección peruana tuvo un día de relajo donde pudieron conocer la ciudad y visitar las más famosas tiendas de San Francisco. ¿Conociendo un poco la calle de San Francisco? Claro, saliendo un rato, ya que un par de horas ya no, estamos hablando de Perú ya, nuevamente. Los seleccionados compraron carteras, perfumes, relojes y juguetes, aunque algunos querían precios más bajos. ¿No he comprado nada, maestro? No, 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 ya me voy por otro lado, maestro, porque acá no encuentro nada. No, y aparte está más caro acá todo, ¿no? Sí, sí, muy caro, no, ahí voy a ver si hay una cachina por ahí nomás para comprar con la gente. Hay un moll que es el Ross, Paulo, todo barato, ahí nos hemos comprado, pero medio rosa. La cachina de Estados Unidos, ahí voy a ir entonces, voy a ir ahí. ¿El más duro de los que compra acá? ¿Qué tipo no estás hoy? Mira, el que yo conozco no está acá, que es Salomón, que ese es duro como él solo, pero después todos los chicos, bien, llevando regalitos para casa. Después de un tour por las principales calles de la ciudad, la selección peruana dejó el hotel de concentración y partió rumbo a Lima. Desde San Francisco, California, con las imágenes de Rafael Rodríguez, informó Juan Carlos Orderique, América Noticias.